Estamos en la Escuela Avellaneda, de verdad muy contenta. Hemos visitado esta escuela ya dos o tres veces, acá acompañada con Delma, la directora de la institución. En principio, iniciando un proceso de compromisos asumidos con la directora. Los pizarrones quieren un pedido de los docentes en particular. Esto es un aporte que hace el gobierno, obviamente, en su trabajo de acompañar desde el Ministro de Educación. Pero lo más importante es el sentido de estar juntos, trabajando juntos. Y cuando surgen necesidades, trabajar también en esa mirada entre supervisores, directores de nivel, secretario de gestión, la ministra. Aportar a las instituciones todo nuestro apoyo y acompañamiento para que, obviamente, la gestión educativa sea exitosa. Incluso ayer estuvimos acá presentes y le dije a la señora directora que entre hoy y mañana estábamos trayendo los pizarrones y estamos gestionando algunos otros temas que son más específicos, de cargos, para solucionarlo respecto al funcionamiento de la institución, como así también trabajando con el área de infraestructura para ver algunas cuestiones de lo que es el edificio para que antes de que lleguemos a fin de año ponerle a la institución en condiciones. Lo más importante, porque nos reunimos con los docentes, es poder decirles que necesitamos que ellos sigan apostando a la educación, que sigan acompañando a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Y agradecerles a los padres también el espacio de diálogo que hemos tenido y estas inquietudes que ellos hicieron llegar formalmente para que, juntos con la directora, que es quien está trabajando día a día y gestionando esta institución con todo su plantel docente, el personal de servicio, de maestranza, para que la escuela esté en condiciones y podamos llegar exitosamente a fin de año.